La casa de la familia Chávez La casa de la familia Chávez Sí, en la cara, en la parte del abdomen, aquí en las costillas, en la boca, pómulo morado. ¿Su nombre, por favor? Adelina Rodríguez Figueroa. ¿Cuántos hijos deja su hijo? Tres. ¿Tres? Sí. ¿Él es el más pequeño? Él es el más pequeño. ¿Qué edad tiene este pequeño? Él tiene un año de ocho meses. ¿Qué le pide al procurador? Pues le pido que nos ayude a la justicia, que no quede impuna la muerte de mi hijo y aparte, pues, sus hijitos que dejó solos, ¿sabes? Desamparados. Una ayuda para ellos, ¿verdad? O sea, para el puerto Roberto Soberano. O sea, para el puerto Roberto Soberano.